Y ha llegado el momento de hablar más de historia, ya está aquí Isabel Revuelta, por eso los digo, entre historiadores te hacen es de mañana, lo cual nos da muchísimo gusto. Hay que hablar hoy sobre el asesinato de Aquiles Cerdán. Buenos días, mi querida Isabel, ¿cómo estás? Hola, Mónica, muy bien, muy contenta, buenos días. Pues sí, sigamos hablando de historia, porque además estamos conmemorando un año más de la Revolución Mexicana, en este mes de noviembre. Y mañana 19 se cumplen años del asesinato terrible de Aquiles Cerdán. ¿Pero quiénes eran los hermanos Cerdán? Los hermanos Cerdán son unos poblanos que además por sus venas corría la sangre democrática, porque el abuelo, uno de los abuelos de estos hermanos, que eran cuatro, Carmen la Mayor, después Natalia, Máximo y Aquiles, bueno, Aquiles y luego Máximo. Estos hermanos eran herederos del liberalismo de esa generación maravillosa del siglo XIX. El abuelo había sido gobernador, pero muere fusilado por la intervención francesa. Entonces, imagínate, y del otro lado, otro de los, el padre de estos hermanos, Cerdán, se oponía al gobierno de Porfirio Díaz, que ya estaba perfectamente convertido en dictadura. ¿Y qué sucede? Que le aplican la paz de los sepulcros y desaparece. ¿Por qué? Porque tenía ideas en contra del gobierno de Díaz. Entonces, la sangre de la familia Cerdán empezó a correr tiempo atrás de los acontecimientos que conocemos ya ahora, como la Casa Museo de los Hermanos Cerdán. Pero ellos, ¿qué es lo que postulaban? Ellos se adhieren al antireeleccionismo de Francisco I. Madero. Porque acuérdate que la Revolución Mexicana empieza con un tema social, un tema de democracia. Primero, la democracia política. Ya es tiempo que alguien más gobierne. Y después, las condiciones sociales. Los hermanos Cerdán, muy cerca de obreros, se dan cuenta de las malas condiciones que tenían obreros y campesinos. Y hacen un movimiento antireeleccionista, amparados con las ideas de Madero, donde empiezan a imprimir publicidad, propaganda en contra del gobierno. Pero eso te iba a la vida en ello, Mónica. Porque fueron perseguidos varias veces, varias veces irrumpen en el domicilio de estos hermanos que vivían en Puebla. Y, finalmente, los acontecimientos se desencadenan días antes de que celebremos la Revolución, días antes del 20 de noviembre, de esa revolución que la cita Madero con hora y día. Sí. Irrumpen en la casa de los hermanos Cerdán. Uy, aquí hay una protagonista, una hija de la historia, que es Carmen Cerdán. Ella había participado con el seudónimo de Marcos Cerrato, como hombre, en esta propaganda antireeleccionista. Pero ese día, al ver que el ejército estaba reprimiéndolos, iba a asesinar, finalmente, ella empuña el rifle, sí dispara, porque ese es un debate en la historia, y le llama a sus vecinos. ¿Cómo es posible que no nos apoyen? Ya estábamos puestos de acuerdo, que esto no podía continuar. Nadie les apoya y en la madrugada del 19 de noviembre, muere después de horas de estar enterrado, bueno, de estar escondido en el piso, acribillan a su hermano Aquiles Cerdán. Ella es encarcelada y son los hermanos Cerdán en esta historia, pues, de la Revolución Mexicana. ¡Qué historia esta fantástica! Gracias, Isabel, como siempre. Gracias, Mónica. ¿Me permites un minutito invitar a la gente, a la gente que nos sigue? ¡Ay, sí, ya tiene la presentación del libro! La presentación, muchas gracias. Casa Lam, martes 7 de diciembre a las 7.30 de la noche, cupo limitado, entrada libre, pero nada me va a dar más gusto que verlos ahí para seguir hablando de estas hijas de la historia. Ahí vamos a estar sin falta, por supuesto que sí. Gracias, Mónica. Felicidades, Isabel, gracias.